I wanna wake up in the morning with someone new I wanna do the things that say we shouldn't do I wanna wake up in the morning with someone new If life gets a piece and break the rules I wanna wake up in the morning Hola, ¿cómo están? Aquí está Mari Y solo una vez más con ustedes por aquí en el canal Haciéndoles un video largo, bueno más o menos largo Y explicándole mejor con cosas de la tienda de 1.25 Vamos a hacer muchos milagros sin tener que gastar tanto Ni volvernos locas para nosotros decorar Así es que espero vayan con su café, con su té, con su agüita Con su vino, con lo que ustedes deseen Pero este videito me lo tienen que ver en completito Desmiento, esta caja yo la tengo yo creo que desde hace meses Que estoy por hacerles un videito de cositas Que he estado acumulando de la tienda de 1.25 Y nada que ver Así es que aquí vamos a ver lo más que podamos sacar de esta cajita Va, creo que va a haber una segunda parte No se preocupen, estas canastitas bellas y preciosas Estas canastitas son de la tienda de 1.25 Yo tengo aquí en casa por todos, por todas las áreas Y por favor, tápense los ojos Porque en realidad, a ver, yo solamente les quería mostrar Todas las canastitas que yo uso de la tienda de 1.25 Y lo que siempre les he dicho es un desastre En mi oficina siempre hay desastre Porque cuando no estoy empacando órdenes O sea, es un área donde se trabaja demasiado Diría yo Bien, saben que siempre les he dicho Que después que todo tenga su hogar No importa, aunque vean un desastre así Eso, un one, two, three Yo lo pongo otra vez organizado completamente Todo tiene su hogar y es lo importante Pero a veces estoy, cuando voy a hacer las órdenes Tirando para aquí y para allá Pero ya después, cuando toca arreglar mi oficina La tengo nítida y se me hace súper fácil ¿Por qué? Porque todo tiene hogar Y aquí también les doy una ideita Con estas canastitas de la tienda de 1.25 Ustedes simplemente ponen la bolsita de basura Y por ese rotito que ven ahí Simplemente la sacan Y así se les va a hacer más fácil Tarla una, una por una En vez de tener las bolsas tiradas por todos los lados Y miren también, o sea, hay tantas ideas Y saben por qué les digo Que a mí me encanta estar organizada Aunque vieron el desastre que tenía por allá Pero todo tiene hogar Todo tiene hogar Porque en realidad es que Nos desubicamos No encontramos las cosas Porque todo está con reguero Desordenado En cambio, miren Con estas canastitas Que no tenemos ninguna excusa Y como siempre les digo Hasta estas personas que me ven En otros países Que no tienen una tienda de 1.25 Saben que les he hecho Bueno, hace tiempo no les hago videitos De cajitas con cordón Pero siempre hay solución Para que nosotros nos mantengamos Bien, bien, bien Organizadas todo el tiempo Y así no tenemos que estar comprando El doble de las cosas Porque nada tenga hogar Lo mismo con estos organizadores Les he hecho bastantitos videitos Ahora vienen las clases Las que tengan niños Pueden ponerle todas sus crayolas Las cosas para que los niños también Pues creen ese hábito de organizarse También ahora que vienen las clases Y todo Y yo pues lo tengo para poner mis tijeras Lo tengo para poner mis lápices Pueden poner de todo lo que ustedes quieran Sus brochas de maquillaje Sus Estas cositas que nosotros conseguimos Económicas en la tienda de 1.25 Lo podemos usar para organizar absolutamente todo Yo hago mucho craft Yo siempre estoy haciendo Creando decoraciones diferentes Así es que a mí me conviene Que todo tenga hogar Aunque pues se hacen mis regueros Pero cuando digo limpiar Queda todo listo Aquí simplemente yo cogí Este poster Lo compré en Michaels Creo que valen a 1.99 Y tiene para la peguita En la parte de atrás A mí me encantaron Yo los uso mucho por lo menos Para fotos de mis aromas Y cosas así Así es que todas las que tengan Una colección O tengan una marca De velas Y de waxes Que es lo que yo vendo De sea lo que sea Pueden ir a Michaels Y allá consiguen variedades De posters Para que ustedes puedan Pues ponerle Tomarle fotos preciosas Aquí yo simplemente Corté tres pedacitos Ahí para darle como ese toque Y que se vea un poquito más atractivo ¡Gracias! 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 Y con estos espejitos le he hecho miles de videos con ideas y es también de la tienda de un dólar, 1.25. Van a preguntar, pero ¿y qué hace ella con esa suera? Mire, esta suera, yo les he dado ideas a ustedes que con estas sueritas viejitas son las que yo uso. Yo hago muchos waxes, yo creo muchas, muchas manualidades, yo pinto mucho. Entonces, imagínense, si yo uso mi ropa de salir, ¿a dónde voy a llegar? No. Entonces, todas estas ropas que ustedes ven, también me tapo mis manos porque la lámpara es muy fuerte, tiene los voltios muy fuertes y para todas estas que hacen videos, dañan y resecan mucho las manos. Que también les he dicho que con este tipo de sueritas así que uno tenga por ahí viejitas son ricas para nosotros quitar el polvo de todas las áreas, siempre se los he dicho. Y miren, así como dejan los espejitos súper brillositos. En esa botella lo que tengo es alcohol porque yo uso mucho el alcohol para desinfectar. Ya que ustedes saben que tengo una marca y yo misma hago los productos, pues entonces el alcohol no me puede faltar por ningún rincón de mi área cuando yo estoy trabajando. Y miren que, miren las sueras, qué nice. Imagínense si yo uso una suera de estas que uso para salir o un suéter. Y como les dije, tengo que usar manga larga porque en sí tengo el aire, este frío, está frío en la oficina. Y también, pues para protegerme mis manos. Así es que todas estas personas que hacen videos, traten de hacer lo posible. Y si han visto muchas muchachas que también se protegen las manos cuando están haciendo, trabajando en el canal, es por lo mismo, es por las lámparas son muy potentes. Entonces, así que miren, aquí ya hablando un poco de dejando el bochinche, y aquí nos vamos a ir con estas también. Esto es como para darles, como para spa. Tienen todos estos líquidos súper ricos. Son de la tienda de 1.25. Se los he mostrado mucho tiempo atrás. Creo que desde el año pasado se los mostré. No sé si los tienen en la tienda de 1.25 o tal vez tienen variedades diferentes. Y para ponerle un rinconcito así, con ese espejito súper bello, miren, así para cuando venga la visita. Porque siempre digo, pues cuando venga la visita, o hasta para ustedes mismas, para que ustedes se sientan felices. Cuentan a mí de estos jabones, como les digo, no sé si los van a poder encontrar en sus tiendas más cercanas, porque todas estas cosas yo las tenía guardadas acumulándolas para un video, pero ya después me puse muy ocupada y nunca pude hacerlo. Este huele delicioso. No sé si ustedes lo usan para bañarse. Yo en realidad no, pero los uso pues para decorar. Y esto también tan bello y precioso que es como en una tablita así. No sé si es como un posavasos para ponerle las tacitas con café o algo así. Yo sé que me estuvo tan lindo y el color. Y miren cómo yo transformé simplemente. Ok, esta maderita también de la tienda de 1.25 lo he reusado y lo he reusado como ustedes no tienen idea. Y estas calabacitas que ya saben son súper famosas. Las conseguí en la tienda de 1.25 y ustedes saben que yo misma creo las velas. Simplemente quiero dejarles saber que todavía no están en venta. Solamente lo que se está vendiendo en mi marca de Simple By MC son estas aromas súper ricas, que son los cubitos de velas que no tienen que prender, que venga ningún peligro. Simplemente cubitos para ponerlos, miren cómo quedan bellos, para ponerlos en un calentador. Y también tengo las aromas súper ricas que muchas de ustedes las tienen. Muchísimas gracias. Pronto va a salir la tienda. No está disponible todavía, pero pueden enviarme mensajes por correo electrónico o ir a Instagram y ordenar por allí mientras tanto. Y ya toda esta mercancía ya llegó de Puerto Rico, que son los posavasos, como pueden ver, hace de los celulares en pura, pura madera que están ya disponibles. Así que las que quieran ordenar ya, gracias a Dios, ya la mercancía llegó. Y como bien me conocen, que yo creo que por eso fue que yo creé mi marca de Simple By MC, por las aromas, porque me encanta lo natural y todas me conocen. Me encanta respirar lo natural. Entonces yo cogí estas calabacitas, yo misma hago mis propias velas. En las que hice que metí las calabacitas son de Pumpkin Pie, que es la colección que va a venir. Pumpkin Pie y otra más que estoy viendo a ver cuál es la que va a aproximarse para los cubitos de waxes. Van a ser creo que dos colecciones, así es que estén al pendiente, estén al pendiente que pronto va a estar la tienda disponible en el website. Dos velitas, como pueden ver, voy a hacer una manualidad con estas tablitas en las calabacitas. Pues lo único que hay rico son las velitas que yo hice de Pumpkin Pie. Espero que por favor todas me sigan por Instagram porque allí estoy súper, súper activa. Estoy como Simple By MC, rayita CT. Ahí es donde estoy súper, 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 súper activa. Así es que todas tienen que seguirme por allí. Siempre les digo que en una decoración no necesitamos tanto gasto o volvernos locas o estresarnos. Simplemente con tres cositas que nosotros podamos poner. Ahí transformamos el milagro de un sitio acogedor. Se me olvidó lo que iba a decir. No, 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 no. Aquí como ven vamos a usar un envase en cristal que lo pueden conseguir en la tienda de 1.25. Estamos usando estos posters súper bellos que ya les expliqué que los compro en Michaels. Menos de tres dólares súper económicos, creo que a 1.99. Yo simplemente quiero cubrir porque ustedes saben que la cerámica, estilo cerámica, nunca se va de moda. Es como la madera, imagínense en ustedes. Así es que yo dije, bueno, déjame quitar ese cristal. Y es súper fácil. Aquí simplemente cogen el poster. Ya le puse el tape sin sacarle la pega todavía porque quiero estar bien segura de que pues todo esté a la medida. Y como pueden ver, la parte de arriba le partí un poquito en las esquinas, como pueden ver, para que así se haga mucho más fácil hundirle las partes. Y miren, nosotras creamos un florero súper bello, precioso. Y estas plantas yo las consigo en mi Michaels. O sea que parecen naturales, pero en realidad son así como para darle esa frescura al otoño. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Les he hecho muchas manualidades. Aquí simplemente transformé una bandeja, estilo chic, estilo modelo, el estilo rústico, el estilo que ustedes deseen. Así que nada, yo las quiero muchísimo. Un gran besote a todas ustedes y no se olviden de seguirme por Simple Buy and See. Las quiero muchísimo. Muchos besos y muchos abrazos. Bye. Gracias por ver el video.